Yo no lo vi, pero cuando éramos chicos habíamos hecho un desfile en Punta Alta, atrás de Bahía Blanca, y mi viejo iba manejando con el papá de C.A. Franchini, los dos íbamos para allá, y nos levantaron en la noche porque ellos habían visto un ovni, los dos grandes. ¿En serio? Nosotros íbamos atrás durmiendo. En el auto, en la ruta, los acompañó, o sea, los vieron venir, se les puso cerca, no muy cerca, digamos, pero los acompañó durante 5, 10 kilómetros. Eso es algo que se escucha, yo lo he escuchado en mi familia también. Sí, y cuando nos levantaron, digamos, ya estaba ahí, nosotros como qué, nos están mintiendo, pero además en la oscuridad, como dicen, no se ve tan claro cuando está a lo lejos, pero ellos juraban y perjuraban que era un ovni. Y claro, porque si no quedás como un loco, por suerte te vas a acompañar, claro. Y encima querés grabar. Sí, sí, sí. La pasada era más chico, no había celular. No, 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 no. Sí, había celular, pero no tenían cámara. Claro, no tenía nada. Tenía que grabar la filmadora, cargada. No, no, olvidate, había pensado de texto. Sí, nada, nada, nada. ¿Vos viste el mundo, Juana? No, a mí me pasó, ya lo conté una vez, andando en auto en Mendoza, con amigas, estaba en la parte de atrás, estaba con mi hija y tenía los autos que tenían techo, o que se abría. Sí. Y de repente también dos de la tarde, cielo despejado y una luz, pero no lo vi tan cerca, ojalá lo hubiese visto cerca, pero era como que imposible, cielo azul, azul, azul. Qué loco, más loco de día. Y unas luces así, y yo tenía una cámara analógica, quería sacar foto y se me trabó. Trababa, siempre pasa eso, sí. Y la luz empezó, ta, 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 pum. Y desaparece. Y se fue, se fue. Me encantaría ver uno, pero no, no tuve la suerte. Todavía. Pero pedilo, pedilo. Hay que ir al Luritorco. Hay que ir al Luritorco. Hay que ir al Luritorco. No, no lo vi nada. Bueno, viste en caseros. Tienes que quedar acampada. Bueno, viste en caseros. Hay que decir que sí, que hay que fomentar el turismo.